La fortaleza del Rally de Santa Claus de este año es rotunda y también lo es el buen comportamiento de la renta variable a lo largo de este ejercicio 2013 que hoy toca su fin. Sin embargo, el analista de BigTrends.com, Prey Gently, se pregunta lo siguiente, ¿cuánto espacio tienen ahora mismo los mercados para seguir subiendo? Resta importancia este experto a los movimientos tanto de esta semana como de la pasada, pues dice, los inversores están de vacaciones y pensando en las festividades, ni el volumen ni el interés son los mismos y estamos, señala, en una época tonta del año. Sin embargo, también advierte de ciertas alarmas técnicas que ha observado tanto en el gráfico diario como en el semanal del SP500 y llama también la atención sobre la elevada sobrecompra que en su opinión hay en el mercado. Dice este experto que a las valoraciones actuales no hay entonces mucho espacio para las subidas. La clave para arreglar esta situación estaría en una corrección más profunda que quizá podría tardar semanas o meses en producirse. Mientras tanto, seguimos esperando a una clave más rotunda que nos diga si vamos a corregir en el corto plazo. Ahora las bolsas europeas cotizan a media sesión con indefinición a la espera de ver cómo cierra este 2013. Se lo contaremos en un par de horas.